Para ahuyentar la soledad, para espantar la decepción Porque estas ansias de vivir no caben en una canción Porque no importa el porvenir, creímos en el rock and roll Por eso estamos aquí, equivocados o no Y dime si sientes lo mismo Y dime si estás conmigo O contra mí O contra mí ¡Felicidades! ¡Felicidades! Te queremos un montón, te echamos mucho de menos Y deseamos que hoy sea un día muy bonito, muy especial Aunque muy raro también Pero... Muchos abrazos ¡Lo celebraremos pronto! ¡Te queremos! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Mantas felicidades! ¡Danus! ¡A tu bema falta! ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Hola, mi Danus! Con esta perrita malcriada que pronto te va a dejar toda tu ropita nueva, llena de pelitos blancos Queremos decirte, desearte un muy feliz cumpleaños ¡Felicidades! 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 ¡Que los cumplan feliz día, Dani! ¡Muchos besitos! ¡Te queremos! ¡Pum! ¡Felicidades! ¡Bye! ¡Hola, Dani! ¡Precioso! ¡Muchísimas felicidades! Desde Madrid te mando un beso enorme aquí en pleno corona No te creas que voy por la calle a lo loco Es que voy sacando a la pequeña ¡Buen día, Dani! ¡Guapo! ¡Moltes felicitades! Y, res, decirte que, bueno, estoy muy contenta Porque últimamente pues hemos estado compartiendo bastante Nos hemos ayudado bastante Y, res, tío, lo del vídeo no es lo mío Solo espero que tengas un muy buen día Digo lo que te cal ¡Dani! ¡Moltes felicitades, cariño! ¡Moltes felicitades! ¡Ya veus como estamos! Bueno, me traeco eso para decirte ¡Guapo! ¡Que hay muchas felicitades! ¡Que te vaya bien! Que tengas un buen día ¡Cuatro y uno! ¡Cuatro y uno! ¡No te amaguis! ¡Tres, eh! ¡Cuatro y uno! ¡Guapo! 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 ¡Cuatro y uno! 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 ¡Felicidades, Dani! Te quiero Sé que es un cumpleaños muy diferente Pero no te preocupes que lo vamos a celebrar pronto Y como bien te he enseñado Tú llenas mi vida de grandes momentos ¡Te quiero! No cambies nunca ¡Maricón! ¡Dani! ¡Felicidades, Dani! que t'estimo muy, que eres un gran amigo y que espero que este cumpleaños sea muy bonito dentro de sus circunstancias, circunstancias, ¿eh? Tanto era... ¡Venga, venga, venga, venga! El corazón pasado no perdas el triunfo. Pues yo entiendo que hoy es tu aniversario. Yo te voy a decir tres cosas por las cuales eres mi cariño favorito. Una. Porque puedo cantar contigo a grito herido. Muchísimas felicidades, guapo. Espero que nos veamos prontito y pronto podremos celebrar y brindar y todas esas cosas buenas que nos gustan a nosotros. Un beso muy fuerte mío y de Madonna. Y pronto vamos a tener nuestra mejor escena cinematográfica. ¡Mándale un besito al tío G! ¡Mándale un besito al tío G! Y que cada año que te hacen mayor están más guapos y más salados. Y a ver si retira a ver de esto y podemos hacer viajar entre provincias. Y nos vemos. Venir a Sevilla que se está muy bien aquí ahora con el calorcito. Y nos vemos cuando tengas el confinamiento. Un besazo enorme, Dani. Que te quiero un montón. Dos. Porque compartimos nuestro gusto por los libros. Dani, muchas felicitaciones. Mira, estamos en el terreno. Y desde aquí te queremos decir que te estimamos. Que 41, yo en pijama, que es el outfit que se lleva ahora. Y que espero que estiguis bien. Que te estimo con toda mi ánima y que pases un día súper feliz. Te estimo. Muah, muah, muah. Nada, que a pesar de estar en estos días tan raros, espero que lo puedas pasar bien. Y nada, cuando termine todo esto, un poquito de... ¡Tra, tra! Ah no, que eso es del otro calvo. Tú eres más de obvio, microbio. Bueno, como dice aquí tu amiga, que todavía nos quedan muchos, muchos días de verano. Y a partir de Alonza lo vamos a petar. Así que a celebrarlo y a disfrutarlo. Un pato guapo. ¡Felicidades, Dani! Te deseo un súper cumpleaños y pronto juntos. Y tres, porque eres el mejor puto niñero de Barcelona. Te quiero. ¡Felicitad! ¡Multas felicitad! ¡Dani! ¡Tacimem! ¡Hola! ¡Mi hombre G! Con esta pepita que queremos decir... ¿Qué pasa, sube? ¿Qué pasa, sube? ¿Qué pasa, sube? ¡Ay!